Buenos días, ¿cómo está? Buena mañana a vos, aquí a todo el equipo. Quiero darte esta información urgente que tuvimos conocimiento ayer por la noche y que estuvimos tratando de verificar. Una suerte de insistencia concreta, seguida, a través de llamados telefónicos, a través de una presencia en la propia casa del propio Antonio Benítez en el domicilio de Mijapi y Fierrito, Ramírez y Fierrito. ¿Por qué insistía tanto? Preguntando tantas veces si iban a ir o no iban a ir a ese bendito almuerzo que se iba a dar y que supimos nosotros en un principio parecía ser un almuerzo para pocas personas y de pronto había mucha gente. Esto llama la atención también porque hay varios entrecruzamientos de llamados entre Benítez y Ramírez. Recordemos, supuestamente, amigos, ¿eh? Pero, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia hasta el mismo día de ese almuerzo con la moto llegando, pasando por el domicilio de Mijapi y Ramírez preguntándoles si finalmente iban a ir? Era para tener más posibilidades frente a lo que hoy vemos que es la posibilidad de un secuestro, de un rapto de alguno de los chicos. Tengamos en cuenta que hasta esa hora de la mañana no se sabía que Loan iba a llegar al domicilio de Catalina. Pero sí sabíamos, porque había una invitación a Carlos Pérez y a Caillaba de parte de la Udelina tras el teléfono del día anterior y que se había comentado desde el día domingo que se iba a hacer un almuerzo. Luego, entre el jueves, entre el miércoles y el mismo jueves, insistentes llamados de Benítez para con Ramírez y Mijapi a ver si iban o no al almuerzo. Esto, por supuesto, que pone una alerta, un foco para atender y para consultar. Pablo, le voy a mostrar a la cámara uno para acompañarte que el expediente tiene muy buen excel armado de los entrecruzamientos de llamada de Benítez, de Pérez, de Mijapi, del propio Daniel Fierrito Ramírez. Hay un cruce que se muestra con alguno de los detenidos, perdón, perdón al dire, alguno de los detenidos con otro de los detenidos. ¿Cuántas veces habló Caillaba con Pérez? ¿Cuántas veces habló Mijapi? Algunos tienen lógica porque son parejas, son marido y mujer. Ahora, repetí el dato al que hacés referencia a vos. Repetí ese dato, por favor. Sí, el dato es que se detectó por incluso comentarios de las propias personas que están detenidas en este momento a su equipo de abogados que Benítez venía insistiendo, estaba muy insistente para saber si la pareja iba o no a ese almuerzo. Pero al punto de que no solo hubo llamados telefónicos, llegó una presencia, llegó en moto esa misma mañana y volvió a consultar a ver si iban a ir o no. Era tan importante que vayan. ¿Por qué era tan importante? Quizás tenían que preparar, matar más gallinas para el puchero. Quizás era otra cosa que es lo que algunos suponen, que el objetivo no era Logan, sino alguno de los otros chicos. Ayer hablamos en exclusiva con Camila Peña y ella misma también me dice, mira, yo creo que posiblemente el objetivo hubiese sido mi hija. ¿Y por qué? Porque era mi hija la que iba habitualmente a la casa de Catalina. Y a la casa de Catalina, ¿quiénes iban habitualmente? La hija de Camila y las hijas de Benítez y de Laudelina. Y se supone que si Benítez y Laudelina estaban involucrados en un intento de sacar a un chico a través de una tercera persona del campo, se supone que no iban a ser sus propios hijos. Entonces acá se abre esa puerta, mientras en la comisaría acá de 9 de julio se peritaron nuevamente, tras 20 días, los vehículos, la moto de la que te estoy hablando, en la que Benítez llega a la casa de Fierrito y Mijapi, tras varios llamados anteriores, el auto de Mijapi y de Daniel Fierrito Ramírez y también el Ford K que utilizaron la pareja Caillaba y Pérez para viajar en dos oportunidades a resistencia. Esta pericia la hizo Gendarmería en el día de hoy por pedido de la jueza Penso y por supuesto todavía los análisis no están, pero se han levantado algunas muestras. Pablo, perá, perá. Quiero remarcar y subrayar lo que acabas de decir. Es decir, Ramírez o Benítez era quien estaba preocupado en saber quién iba al almuerzo y cómo se iba a decir. Benítez. Benítez. Benítez, el hombre que sale a buscar en primera instancia las naranjas, después de decirle a Daniel Ramírez en el almuerzo, ahora voy a ir a buscar unas naranjas. Él le dice, se adelanta, va primero solo, detrás lo siguen Ramírez y Mónica Mijapi y también Laudelina con Camila. Por eso son importantísimos estas personas porque son los que van a trazar el recorrido hasta ese naranja de que ayer vimos no tenía naranja, pero que en Cámara Gessel los chicos aseguran que el propio Benítez sacaba naranjas y se las daba a cada uno de ellos. Recordemos, Benítez aparece en medio de la búsqueda de Logan con una bolsa de naranjas y nadie entendía de dónde habían salido. Los chicos dijeron que se bajaban esas naranjas del árbol. Un árbol que nosotros vimos no tiene naranjas. ¿Cómo es que se quedaron sin naranja los árboles? Durante rastrillaje la gente en vez de rastrillar comió naranjas y las sacó todas. Bueno, esto es una duda. Le creemos a los chicos. En Cámara Gessel dijeron que sí, que las naranjas las sacaba Benítez y que cada uno de ellos le daba una naranja, que le había pelado una naranja a Logan e incluso Logan en una mano tenía una naranja pelada y en otra una sin pelar. Y que en ese momento lo pierden de vista cuando él dice me voy con mi papá. A partir de ese punto, nuevamente las dos hipótesis. Son las dos hipótesis que hoy no se pueden eliminar ni una ni la otra, por lo menos hasta que se definan en las pruebas que se ha tomado y que está trabajando la Justicia Federal. La hipótesis del accidente, que ahora tenemos la posibilidad de que el accidente haya sido 100 metros más, muy cerquita del colegio, de esa escuela que hay, de esa escuela rural, y ahora después te voy a explicar por qué y si no, la posibilidad de que hayan sacado a Logan. Esperá, primer dato importante del día y ahora voy al tema de la hipótesis del accidente mientras saluda al doctor Mariano Lizardo que está con nosotros. Mariano, ¿cómo te va? Gracias por venir. Muy buenas tardes. Y está Diego Álvarez, que es criminalista, director de ADN Criminalística. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahora los saludo y charlamos. Primer título de la mañana y del día para ir ordenando dato por dato. Hola, Cata, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fago? Hola, Winokur, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bueno, primer título del día es Benítez estaba interesado en tener información previa del almuerzo. Lo está contando Pablo desde Corrientes. Repito, insistía Benítez con quienes concurrían al almuerzo. Primer dato a tener en cuenta. Segundo dato, se empieza a modificar la idea de dónde podría haber sido, voy a la hipótesis del accidente. El accidente. Tal cual. Tal cual, tal cual, Facundo, porque vos sabés que justamente el equipo de abogados, que ahora vamos a estar hablando con uno de ellos, de abogados de Mijapi y de Fierrito, plantean, hacen un croquis de el lugar que pudo haber tomado Logan para volver a la casa de Catalina y que no necesariamente pudo haber sido el mismo lugar por donde entró. Y esto sí puede ser y obedecer a que el nene se pudo haber perdido en algún momento. De ser así, hay un camino que sale, en realidad, no sobre la puerta de la casa de Laudelina, sobre esa tranquera en donde estaban los vehículos, sino es un camino que sale a 100 metros de la escuela, donde también se podría haber producido un accidente. ¿Por qué te digo esto? Porque se han levantado rastros, y ahí sí, se han levantado rastros de la zona de la escuela. Esos rastros están siendo peritados en este momento. Son parte de los rastros de la botella, de la toalla, con sangre. Hay unos pañuelos de tisú, de papel tisú, que aparecen con sangre también frente a la escuela. Frente a la escuela, te estoy hablando de que es una calle de tierra y hay un campo. Aparecen dos pañuelos así, frente, y una toalla dentro. Por lo tanto, ayer mostrábamos el recorrido en postas que había hecho el equipo de Fernando Burlando, arrancaba en la escuela, porque en ese lugar, esa escuela que parece abandonada, es una escuela rural que tiene un panel solar y tiene una antena satelital, es una escuela prácticamente abandonada, y ahí han recorrido, y ahí han observado, ahí se han preguntado si no podría haber estado Loan, y si pudo haber sido víctima del accidente. Esta hipótesis, los propios representantes de Mijapi y de Ramírez no la descartan, pero tampoco descartan la hipótesis de la posibilidad de secuestro. Y te digo más, esto va por cuenta mía, yo creo que tampoco descartan algún tipo de responsabilidad de sus clientes, por eso están investigando absolutamente todo. Mirá, si vos querés, estamos acá, acércate, por favor, cuando vos me digas, Facundo, estamos con Marcelo Jansi. Jansi, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien, buenos días. Bueno, ustedes saben que Marcelo ha tenido un rol protagónico como abogado en la investigación del caso Ramoncito. Ustedes recuerdan, aquí en Corrientes, un chiquito que había sido sacrificado para un rito. Sí, 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 clarísimo, eso ha conmocionado y ha llegado, doctor Hanson, ¿cómo le va, Facundo Pastor? A juicio, con implicancias muy severas. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, Facundo. Bien, ¿cuál es su mirada a esta historia? Bueno, como recién explicaba su cronista, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, por eso es que a raíz de que se van conociendo más elementos que se incorporan a la causa, no los dejamos de analizar. Precisamente desde un inicio prácticamente de la investigación, no nos explicábamos cómo podía desaparecer un chico de ese lugar, pero después, una vez constituido en el lugar, viendo las distintas variantes que tienen los montes, y más para un chico que iba por primera vez, la edad que tenía más, no era extraño que se pudiera perder. Esto en la hipótesis primaria, cuando todavía estaba la causa caratulada, abandono de personas y que se había perdido. Y con el doctor Monti decíamos... ¿Usted, doctor Pere Pere, doctor, usted avala, usted se inclina por la teoría de un extravío? No, no, no. A ver, yo no avalo nada. Yo no avalo ni mi nombre, o sea, dudo de todo. Así que hasta lo que usted me dice voy a dudar. Yo no avalo ninguna teoría, yo analizo todas las teorías, porque tengo que hacerlo en mi trabajo, y cada una de las pistas que aparece y me sugiere otra posibilidad la tengo que analizar, y responsablemente como estoy haciendo. Entonces yo estoy verificando todos y cada uno de los dichos de mis clientes, porque les he hecho la advertencia que si advierto alguna mentira o algo que lo implique directamente, me voy. Claro, doctor, ¿por qué a Benítez le hicieron una pericia distinta a la pericia que hicieron a nosotros...? ¿Cómo? ¿Por qué a Benítez le hicieron una pericia distinta a la de los otros sospechosos, implicados, impulsados? No, eso interpretaron ustedes. Bueno, es lo que vimos en el expediente. No, no, eso interpreta el periodismo, pero... Pero perdón, doctor, en el expediente... Pero es interesante, Facundo, porque hay información al respecto, porque aparentemente, esto te digo y ahora lo vamos a confirmar con Marcelo, a todos se le hicieron pericias genitales. El tema es que en el caso de Benítez se encontraron algo, algo que por supuesto todavía no se ha podido determinar, que puede ser también una enfermedad venérea, por ejemplo. Mire, cuando una persona es detenida y va a ingresar a una unidad, ya sea penitenciaria o de detención, por protocolo hay que hacerle un examen médico íntegro. En ese examen médico es donde seguramente el médico encontró algo y pidió la autorización porque no puede invadir al individuo detenido sin su conformidad. Y tal vez lo que vieron ustedes fue eso, la conformidad, y que hay una muestra, pero yo entiendo lo mismo que me dice Pablo, o sea, seguramente pasa por ahí, lo cual no descarta obviamente nada, porque si estamos hablando de abuso sexual, se especifica y se analiza profundamente lesiones en la zona del pene. ¿Y había lesiones en la zona del pene de Benítez, doctor? No, estamos hablando de eso. No, estamos hablando de alguna especie, una suerte de fluido, Facundo. Es un fluido lo que detectan, lo que no sabemos es si se trata de semen o si se trata de alguna supuración por alguna enfermedad venérea que pudiese tener Antonio Benítez. Y esto llamó la atención a los médicos. Claro, rearmo Pablo y doctor Hanson agradeciéndole, rearmo la conclusión mía. A todos le hicieron pericias, a todos le hicieron una revisión médica, por algún motivo destacan los fiscales que en el caso de Benítez hay algo distinto a los otros sospechosos. ¿Está bien así? Bueno, pero no, porque donde destacan seguramente usted ha tenido a la vista, escúcheme... 141. Sí, pero eso está enumerando las pruebas colectadas para formalizar la imputación. No es que están los fiscales diciendo algo de eso, están enumerando... Yo no dije nada, doctor. ...todas las actuaciones que se hicieron. Simplemente... No, ya sé, pero yo le explico, le explico, le explico. Doctor, destaco que hay algo que diferencia... No parece destacado la de los otros, ¿eh? Sí, claro, Facundo, claro que sí. Pero por supuesto... Tienes razón, en eso tienes razón. A eso me refiero, doctor. Si una persona... Mire, le doy un ejemplo, porque yo no quiero hablar de lo que hay en la causa por el secreto de sumario, pero le doy un ejemplo. Si una persona detenida tiene un corte de lo que fuere en la espalda, el médico lo va a señalar y va a mandar seguramente a hacer exámenes sobre eso. Claro, por supuesto. Repito entonces, al único de los imputados que los médicos le encontraron algo distinto al resto, en una parte íntima, es a Benítez. Es una conclusión... Sí, y le revisaron entero. O sea, a los tres lo han revisado entero porque eso tiene que hacer el médico de la policía. Para eso le pagan, ese es su trabajo. Sí, sí, doctor. Igual usted me habla de protocolo en una causa donde todo está en duda. Incluso los protocolos. Pero el protocolo es de la detención de una persona en cualquier comisaría del país y del mundo. Sí, sí. Está bien. Usted me habla de un protocolo que muchas veces no se cumple en la Argentina. Porque usted sabrá por expediencia, Facundo, que han habido miles de denuncias de los detenidos que fueron sujetos de vejámenes y demás, y eso es lo que se evita con eso, que después una persona detenida nos diga, me molieron a palo en la celda. Está claro, está claro. En su cabeza y en la... Quería profundizar, si me permitís y ahora continuamos. Yo quería profundizar y quería consultar por esta información que nosotros tenemos desde ayer a la noche respecto a un Benítez insistente con respecto a la pareja Millapi Ramírez, si iban o no iban. ¿Qué es lo que pudo hablar con Ramírez o con Millapi sobre esta información que tenemos? Yo lo que puedo decirle es que no lo voy a desmentir, Pablo, pero no puedo hablar por el secreto de sumario de lo que hay en la causa, porque lo que explico siempre, si hay futuros detenidos estarán conociendo lo que hay en la causa y estamos en secreto de sumario. Claro. Usted está bien en hacer su tarea. Nosotros teníamos la información, Facundo, de una insistencia, ¿no? De un recorrido llamativo, digamos. Fíjate que hay en la planilla que vos estabas mostrando de llamados, hay muchos llamados de Benítez, entre Benítez y Ramírez. Lo que no sabemos, lo tenés ahí. ¿Vos ahí tenés unos horarios estimados? No están los horarios estimados, pero sí el doctor Lizardo. No están los horarios. Mariano me destacaba que al ver este elemento, Mariano, se ven muchas comunicaciones entre Ramírez y Benítez. Sí, ahí creo que más de 22 o más. Exactamente. Muchas, muchas. ¿Estoy hablando de 17? No, yo no me recuerdo cuántas, pero claro, lo que tienen ustedes seguramente han visto algunas planillas de lo que al momento de hacerse el contejo entre cruzamiento de llamadas, pero sí el doctor Lizardo, Lizardo, entendí que es especialista y criminólogo, entenderá también que si no determinamos la hora y recordemos que en un principio había una búsqueda exactiva del niño, el horario va a determinar en qué momento se hicieron las comunicaciones. Y realmente eso lo vamos a tener después. Para confirmar esto que te estoy contando, seguramente lo vamos a poder confirmar, hay que revisar los llamados por lo menos de dos días antes y luego yo tengo entendido que por fuente de la investigación que el propio Benítez se apersonó en moto esa misma mañana en casa de Millapi y de Ramírez para preguntarle si iban. Y me pregunto yo, esto es una pregunta a mí, si Benítez no organizaba el almuerzo, ¿por qué estaba tan preocupado para ver si esta gente iba o no? Si el almuerzo lo organizó supuestamente Catalina y su mujer Laudelina. Mujer, te recuerdo que supuestamente recibe un llamado, estando ya de vuelta del Naranjal donde no llegó, hablo de Laudelina, un llamado de parte de Benítez diciendo que el nene no estaba y ¿por qué no lo buscaban por ahí? Y recién cuando van y parte de la familia vuelve y se lo cruza en ese camino Naranjal, él evita que se vaya a buscar a la zona del campo de Paniagua. Dice, no, acá ya buscamos. Pablo, o al doctor Hanson, cualquiera de los dos, sabemos, digo, pasaron 20 días, quizás alguien lo haya preguntado, ¿sabemos si Logan estaba escolarizado? No, la verdad que creo que hay, sí, la declaración de la maestra del jardín, entiendo yo que Hugo, por lo menos vi una nota periodística a la maestra. Hicimos nosotros, Facu, yo mismo hablé con la maestra. La maestra de Logan habló y no mencionó nada en particular, nada extraño. Yo si fuera a la fiscalía la citaría a declarar, a ver cómo era la vida del menor, qué tiene para aportar. Sí, sí, claro, por supuesto. Si tenía un comportamiento correcto, si algún elemento... No, 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 correcto. ...hacía creer que él estaba en algún grado de vulnerabilidad. No, 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 por lo menos el contacto, yo te estoy hablando, obviamente, esto es extrajudicial, pero periodísticamente nosotros hablamos mano a mano con la maestra, porque nos parecía interesante poder conocer a... Lo mismo que vos te preguntabas. Claro. Cómo estaba Logan, y por qué no fue al colegio ese día también, ¿no? Porque ese día quizás tenía que ir al colegio, pero él estaba escolarizado, y siempre con lo que nos cuenta la maestra, es que era un nene muy vivaz, un nene que charlaba, o sea, no se notaba algún problema o alguna situación de vulnerabilidad, más allá de que se trata de una familia compleja. Es una familia compleja esta, y difícilmente desde Buenos Aires se puede entender ciertos aspectos de esta familia. Es una familia en donde hay un matriarcado, prácticamente, de parte de Catalina. Catalina, que es una mujer que tiene cuatro altares, que no sabemos exactamente qué religión profesa. Sí la hemos visto en fotografías con religiones paganas y ese tipo de cosas. Religiones a las que son muy adeptos también aquí, porque nosotros tenemos una imagen de una reunión llamativa para nosotros, que yo se la compartí hoy a Marcelo, porque la obtuve trabajando ayer a la noche, pudimos obtener, con un ex comisario aquí. Y cuando está esta foto, es llamativa también, por el tipo de rito que se hace. Recordemos que la cuestión del sincretismo acá está presente permanentemente. Tenemos un caso que es el de Ramoncito, que han secuestrado a un chico para un ritual. Esperemos que no sea el caso, pero fíjate vos cómo te sumo esta información. El propio Ramírez, durante la búsqueda, llamó a dos curanderos para ver si le podían decir dónde estaba el nene. ¿Escuchaste esto? No lo habías escuchado. A ver, a ver, a ver, Pablo, volví ahí. El propio Ramírez, que está en pareja... Sí, el propio Ramírez. Sí. Ramírez, sí. Ramírez, que está en pareja con Mónica Millapi, que es enfermera, solía asiduamente a visitar curanderos. Por alguna dolencia, porque quería saber sobre su futuro, y ese tipo de cosas. Esto es bastante común acá. Claro. Fíjate vos que el día de la búsqueda, ya la tarde de la búsqueda, el jueves, el propio Ramírez llama en diferentes oportunidades a dos curanderos que él conocía para ver si a partir de algún tipo de visión o algún tipo de elemento espiritual podrían llegar a detectar dónde estaba el nene que estaba perdido. ¿Y sobre esto qué dice el doctor? De nuevo, yo no puedo hablar sobre los elementos incorporados a la causa, pero lo que está diciendo Pablo es así. La creencia en esta zona respecto a ese tipo de prácticas o de poderes que tienen alguna persona es muy fuerte, es muy férrea, y desde curar el empacho a lo que se imagina. Lo he vivido anteriormente en la causa de Ramoncito, y obviamente uno que ya hace mucho tiempo que está afincado de nuevo en la provincia, es una práctica común en toda la provincia de Corrientes, más en esta zona norte de la provincia. Marcelo, te corro un poco del expediente, que sabemos que hay secretos de sumario, y te quiero preguntar, esta cuestión de la relación familiar que nosotros vamos viendo, que está semipartida, en donde es una gran familia, pero en realidad todos actúan como si no se conocieran o que conocieran y cuentan los secretos de los otros. ¿Complica esta investigación? Sí, enormemente, porque a raíz de ello que han surgido estas declaraciones tan antagónicas en propios miembros de la familia, y que uno no puede entender, digamos, si no conoce cómo es la cuestión. Y sí, a ellos, ustedes han visto en las declaraciones y en las distintas entrevistas, a sus propios parientes sanguíneos lo dan por conocido del saludo y nada más. Lo cual, algo no... ¿Y el doctor Caillaba, que es una señora que no tiene relación sanguínea, le dicen sobrina o prima? Sí, sí, yo estoy investigando igual otra línea respecto de dos partícipes, de una relación que hasta ahora no se conoce, así que estoy siguiendo esa pista y, bueno, no puedo decir nada, porque, obviamente, amén de trabajar para defender a mis clientes, a mí me interesa que se sepa qué pasó con Logan. Si Logan se lo han llevado, ¿quién lo está buscando en este momento? Porque teníamos información de que hay una unidad interdisciplinaria que estaría buscando al chiquito. ¿A ustedes les llevan algo de información? Sí, sí, sé que se sigue buscando y es lo bien que hacen, porque no hay que perder las esperanzas de que se lo pueda encontrar con vida o que, bueno, surja algún elemento que indique dónde está o dónde podría estar. Eso, encarecidamente, les pido a todos los que estén atentos a que cualquier información la puedan brindar. Se ha establecido una recompensa para datos ciertos y creo que estaban pidiendo aumentar el monto. Y, a veces, aunque parezca una cosa muy, si se quiere, monetaria, sirve para encontrar datos que, de otra manera, no surgirían. Está muy bien lo que dice el doctor. Hace tiempo que no hablábamos del tema de la recompensa. ¿Cuánta plata hay, Marcelo? Hasta ahora yo lo que había escuchado eran 5 millones, pero habían pedido que se duplique. ¿Y usted está pidiendo, digamos, ustedes están pidiendo que se duplique esto? No, no, eso lo había dispuesto, creo que, el gobierno provincial y no sé si Nación. La verdad que sé que existe la recompensa. En todos los casos existe. La mayoría de los casos donde ocurre algo así, en Ramoncito también existió. Que mi propuesta en su momento fue que, cuando se descubrió, eso le dieran a la madre, porque la verdad que hasta el día de hoy creo que vive de una pensión. Todo el mundo se ha olvidado de ella, pero sigue padeciendo las mismas necesidades que antes del terror crimen. ¿Se parece el caso de Ramoncito a este? En los sensacionalistas, sí. En algunos elementos creería que también, pero sobre todo en el olvido de la gente. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ocurrió en una ciudad como Mercedes, que es un pueblo tan chico como el mío, no más de 50.000 habitantes, que es Cruzú, y la gente como que pasó y bueno, se descubrió y ya está. Marcelo, Marcelo. ¿Sabés que quería preguntarle a Marcelo una cosa, una más? Dale, dale. O después. Quería que recuerden cómo fue el crimen de Ramoncito. Porque me parece interesante. Bueno, yo no, no, sí. No quiero que ese sea el centro de atención. Me tocó actuar, sí, pero básicamente... Es importante entender porque son, teniendo en cuenta la cuestión del sincretismo que hay aquí. Sí. Es decir, hay que ir hacia el último caso, digamos, imagínate. Sí, ahí se pudo detectar la conformación en ese momento de una célula que practicaba un tipo de mixturación de distintas religiones y que, bueno, esta fue su carta de presentación ante la sociedad y seguramente ante su creyente como para exhibir públicamente porque esa era una de las cosas que ahí llamaba la atención, que el cuerpo decapitado y escalpelado al cráneo apareciera prácticamente en el ingreso de la ciudad. A ver, doctor, es decir, el crimen de Ramoncito fue la presentación de este grupo religioso con mezcla de creencias. ¿Cómo lo definiría este grupo religioso? Sí, es una mixturación de creencias lo que concluyeron ahí todos los especialistas en religiones que declararon y las vuestras antropológicas que se tomaron daban cuenta de cómo se había hecho más toda la prueba que se incorporó. Recordemos que esa causa sigue abierta porque la autoría intelectual no fue del grupo que terminó condenado, eso está claro. Quedó abierta y sigue abierta la investigación de los autores intelectuales. ¿Y por qué? No, te quiero sumar algo respecto de esto, porque vos sabés que en esta investigación, en esta investigación, Facucia, discúlpame, han encontrado en la investigación de Ramoncito, en diferentes altares que tenía esta gente que finalmente hizo este rito, debajo de los altares que vos veías parecían inofensivos, había muchas pruebas. Cuando allanaron los lugares, debajo de lo que vos veías, por ejemplo, unas velas, unas vírgenes o lo que sea, habían encontrado cráneos, huesos, todo material producto de religiones africanistas. ¿No te llama la atención que no se haya revisado, por ejemplo, los cuatro altares que tiene esta mujer en su casa? Catalina, hablo. Mira, yo la verdad que lo que encontré, sí, vi semejanza, pero no indagué sobre si se revisó o no, porque la verdad que la tarea, la pesquisa la tienen que hacer los fiscales, y no sé si ellos hicieron o no algo sobre eso, vieron y descartaron. O sea, yo siempre que encuentre algo así, me va a llamar la atención y veré hasta dónde llega. O sea, como dije hoy, yo dudo de todo y no descarto ninguna hipótesis. Y sigo trabajando hasta dar por desgradecido lo que me toca, porque siempre considero que casos como estos son un desafío. Claro que sí. O sea, Reposito ya me lleva 17 años trabajando en el tema y sigo. Claro, claro, Marcelo. Usted sabe que mientras usted relataba, y obviamente le agradecemos el tiempo y la buena predisposición, aparecían en imágenes parte de los dos altares que la abuela tiene en la casa. Yo no sé si fue usted o Pablo quienes dijeron que no le queda claro qué religión profesa la señora Catalina. Sí, creo que lo dijo Pablo. Yo te digo, no lo sé y lo hemos averiguado y nos queda muy claro tampoco. No es católica. Sabemos que hay... No, no, no. No, no, pero acá vos tenés que tener en cuenta que aparece la misma mixtura. Pablo, ¿no es católica? Yo insisto con esto. Porque yo me acuerdo haber hablado con ella y yo le pregunté si era católica. Yo creo que ella dijo que sí. De hecho, tenemos un video, un documento que muestra una suerte de misa que hubo en ese lugar. Pero vos insistís que acá hay mixtura de religiones. Exactamente, exactamente, sí, mixtura. Acá se le llama Pallé, ¿no? Si no reconozco, ¿qué es lo que se le llama Pallé? ¿Qué se le dice? Pallé en guaraní. Sí, Pallé es lo que antiguamente se conocía en corriente porque es del guaraní o del idioma derivado del guaraní que se habla acá en la zona. Y el Pallé es como un embrujo, un trabajo, le llaman a algunos de los practicantes. Por eso, en este tipo de prácticas es una mezcla de todo. No es solamente, por eso digo, no sé si tan africanismo o lo que fuere, pero hay mezclas de magia negra y todo. O sea, hay cuestiones que uno no entiende cómo llega la mente humana a hacer este hermoso embolleré, que quiere decir entrevero, en castellano, y es lo que ocurre en este tipo de prácticas. A ver, me esperan un minutito, le voy a pedir a producción, ya vuelvo sobre este tema, hay una información de último momento, tirame la barrida y doy la información de último momento y la analizo con el doctor Hanson y con Pablo Ponzone y esta cobertura de A24, algo que está pasando, Pablo, atención, mirá. La información es de último momento, se acaba de determinar una profunda investigación sobre una toalla hallada por los investigadores para determinar si esa toalla tiene o no manchas de sangre y si esas manchas de sangre son o no son de LOAN. Ahora Pablo Ponzone lo va a profundizar. Reiteramos, la jueza acaba de ordenar, profundizar una pericia sobre una toalla encontrada y determinar si esa toalla encontrada tiene o no tiene manchas de sangre del chiquito. Reiteramos, se profundiza la pista de una toalla. Pablo, ayúdame con esto. ¿Dónde fue hallada esa toalla? ¿Por qué la jueza está queriendo profundizar los elementos de prueba sobre ese objeto hallado? Reiteramos, anticipo A24, la pista de la toalla. La jueza está ordenando determinar si la sangre encontrada es o no es de LOAN, Pablo. Tal cual, se trata de una toalla color gris, blanco gris, que aparece en la escuela, en la escuela abandonada, esta que está a 300, 400 metros de la casa de Catalina. ¿Dónde estaba la tapera? Es una de las primeras, es una de las taperas. Hay varias taperas en la zona. Estamos hablando de la tapera que da directamente a 300, 400 metros del lugar que se utilizaba como estacionamiento de los vehículos que fueron peritados. Y de la camioneta, de Pérez y de Caillaba. Allí hay un camino que sale, por eso te digo que hay un reacomodamiento a la posibilidad de que el nene haya salido por ese camino y podría haber sido atropellado en ese caso. Llama la atención porque es muy lejos. Nosotros vemos desde la casa, no se puede ver, o por lo menos no se va a escuchar absolutamente nada. Quizás ver algún movimiento, sí. Digo si le creemos a la bodelina, a quien nadie le cree. Pero este dato es importante porque han levantado en aquella oportunidad cuando se hicieron los primeros trabajos la policía de la provincia de Corrientes una toalla, y esto son una toalla que tiene unas manchas similares a sangre en la zona de la escuela. Pero enfrente de la escuela, en el campo que está enfrente, como quizás si hubiese volado hacia ese lugar, había dos pañuelos, papel tisú, con manchas que podrían ser de sangre. Todo eso ha sido recogido en ese caso por la provincia de Buenos Aires y hoy la jueza lo que está haciendo es mandar a analizar, se tiene que mandar a analizar absolutamente todo ya por peritos de la federal. Y me pregunto, disculpame, me pregunto, ¿ustedes temen y van a estar presentes, digo, para que no se alteren pruebas en una causa tan manoseada? Sí, ya hemos designado nuestros asesores en Buenos Aires para las pericias que se hagan allá, y acá en Corrientes se ha delegado inclusive todo lo que sea prueba biológica y científica en el Instituto Forense de la provincia, que pertenece al Poder Judicial de la provincia. Bueno, a ver entonces, aparece una toalla, Pablo habla de una toalla y de elementos tipo papel tisú, que tendrían manchas que podrían ser manchas hemáticas, que ahora la jueza, como estamos anticipando acá, quiere saber si son manchas de sangre y si se corresponden con el grupo y factor de Logan. Es lo primero que buscan. Grupo y factor. Una vez que se descarta, es así, Diego, ¿no? Claro. Primero se busca grupo y factor. Primero lo que se busca es que sea sangre, después que sea, o sea, hay unas ciertas etapas que deben cumplimentarse sí o sí. Primero que sea sangre, o sea, descantar la posibilidad de que no lo sea, por más que tenga un color que pareciera que da a entender que es sangre, hay que confirmarlo, se hacen pruebas para eso. Luego pasa a lo que sería si es sangre humana o no, también. Eso se descanta, digamos, si es sangre animal, no tendrá interés en la causa. Y posteriormente se intenta, obviamente, determinar si es por grupo sanguíneo y en el mejor de los casos, ADN. A mí me llama más la atención el dato que dice Pablo desde allá del papel tizú que el de la toalla. Porque el papel tizú, nadie limpia un animal con papel tizú. Sí, pero igualmente para lo que es la causa, siempre hay que ir con evidencia más contundente, digamos, y más para las hipótesis que se están manejando. ¿Y Mariano? Bueno, preguntarle a Pablo si ese secuestro de esa toalla y ese papel tizú lo hicieron en la última inspección ocular que hizo los abogados de la querella. A ver, Pablo. ¿Me reiterás, por favor, porque tuve un ruido? Disculpame. Si esa, si la aparición de... La aparición de esa toalla y el papel tizú fue un secuestro que se efectuó, que se encontró en la última inspección ocular que hicieron los abogados de la querella o de... No, 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 te lo aclaro porque nosotros también nos preguntábamos lo mismo porque ahí trascendió esta información a partir del punteo que hace la jueza de las solicitudes. No, esos elementos se encontraron, por lo menos la toalla, por lo menos la toalla, en el levantamiento que se hace en primera instancia por la policía de la provincia de Corrientes porque realmente ellos han hecho un peritaje. Lo que pasa es que en ese peritaje nada dice de una huella de sangre, nada dice de una frenada, nada dice absolutamente de esto, por eso estaban en principio tan perdidos y por eso ya directamente han pasado al fuero federal porque ellos no tenían otra cosa que no fuese la posibilidad de una trata de personas. Pablo y doctor Hanson, vuelvo un minuto a la hipótesis o a la pista que podría llevar a profundizar cuestiones religiosas, mezcla de creencias. Usted hablaba, doctor, del Pallé. ¿Me vuelve a explicar, por favor, eso? Y ahora voy a poner en pantalla un material al que accedió producción. Sí, el Pallé es lo que normalmente podía ser para el bien o para el mal, pero es lo que hacían ciertos chamanes, para que se entienda, de esta zona y podían embrujar o que le vaya mal a otro. O sea, se encargaba un Pallé para el bien o para el mal. O sea, un trabajo. Un trabajo le llaman en otras prácticas, por eso digo, tiene distintos nombres. Pallé porque es guaraní. Fijate, Facundo, que vos, acá esto lo tenés, esto que te estamos diciendo, lo tenés ejemplificado en la razón de ese almuerzo. La razón de ese almuerzo era, mataba a dos gallinas y le agradecía a San Antonio la aparición de su teléfono. Sí, lo de la... ¿Es así? A ver. Sí, eso es lo que escuché, por lo menos por los medios periodísticos que ella contó, la señora Catalina. Ahí, en esa la versión que da ella, doctor. Ella dice, era el día de San Antonio, yo había perdido el celular. A mí me parece un poco mucho organizar un almuerzo con supuestamente un pollo que se iba a hacer para pedirle a San Antonio que aparezca el celular. Me parece como una versión... Era el agradecimiento. Era el agradecimiento. Es la ceremonia de agradecimiento. Y se aprovecha que era el día de San Antonio porque es una festividad que aquí evidentemente cala fuerte. y allí se hace este almuerzo en agradecimiento al santo por la aparición del teléfono. Yo tengo una foto que es bastante deficiente, pero en el almuerzo no veo pollo. Veo fideos. Sí, no, fue el estofado de pollo con fideos. Era un estofado de pollo. Bueno. Era un estofado. Fíjense. Con fideos. Lo que más se ve son fideos y la salsa, ¿no? De pollo. Claro. Dicen que además lo cocina muy bien Catalina. Sí, así dicen. Bueno, fíjense este material. Yo no lo probé, pero bueno. Este material que es lo que sucedía de vez en cuando en la casa de Catalina. Encuentros religiosos. Yo no me meto con la creencia ni con la fe de nadie. Pero dame primero la misa. Porque en algún momento Pablo planteaba qué religión profesa Catalina. En base a las imágenes que veíamos, los dos altares dentro de la casa. Mirá esta suerte de misa. Entiendo que es católica. 2022. Escuchala. Mirá. Señor, ten piedad. Con nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Con nuestra falta de amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te prevecimos, te alabramos, te glorificamos, te amamos. Gracias, Señor, Dios, Rey especial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Lo que acabamos de escuchar es todo un ritual, es un rezo, es una misa católica. Está clarísimo eso. Hay otro, digo, Pablo, esto está claro, me parece. En realidad parece ser una reunión cristiana, ¿no? Sí. En principio. Pero yo tengo fotografías aquí que hablan de otro tipo de reuniones. Yo después, en el transcurso de los próximos minutos, si querés, puedo enviarte para darte cuenta que no siempre era lo mismo. Claro. Igualmente nadie se mete con eso. Está claro, pero no. Pero bueno, es interesante para entender, ¿no? Ahí hay una imagen que tiene Noe, nuestra productora, del hermano de Cayaba. también en lo que se entendería sería una iglesia católica, pero con algunos otros objetos, con trofeos, con flores. Mientras acomodo eso, dame el rezo de la abuela Catalina. Mira. La celebrada que le es libre y le guarde todo mal y peligro y que le devuelvan sus casas. Alogan por lo que se ha perdido, lo han llevado. Eso todo es mi pedido. Y Jesús, que es nuestro gran jefe del cielo, después de Dios está él. Y a él le pedimos todo. Que tenga que tener suerte y feliz que vuelva bien, que de donde sea que le tengas bien, para que le veamos de vuelta a Loan por acá. ¿Este es tu santuario, abuela? Sí, santa de verdad, que le es libre y le guarde todo mal y peligro y que estamos para el día de él. Portándole con todo. No digo que le hace baile, pero de comida, eso va a haber todo. Fuego para disfrutar a la gente que viene acompañándome. Sí, al bebé Loan que vino a visitarme por primera vez y bueno, desapareció como criatura, le siguió a los otros y se fue. Y bueno, ahí no le hicieron caso a los demás y se quedó él por atrás o por delante. No sé cómo habrá salido, tenga que desaparecer dentro de él. Ahí también pareciera ser un rezo católico. Pablo, creo que hay una información de último momento. ¿Me dejas poner la barrida? Dale, vamos. Todo tuyo, Pablo. A ver, hay un dato de último momento muy importante. Atención, información de último momento. Tengo el documento aquí en mis manos fechado el 2 de julio en el día de hoy, hace unos minutos nomás. la solicitud de la solicitud de custodia, protección para Camila Núñez, la mujer sobrina de Laudelina, que ayer declaró en forma espontánea durante una hora y media, han solicitado, acaban de solicitar la custodia porque tiene una menor de edad que podría correr peligro en caso de no avanzar en esta medida cautelar. Esto es lo que dice el documento, incorporar, dice, por medio de casillas institucional, juzgado federal, bueno, habla de la doctora Noemí Cutaia, solicita al señor fiscal en la mayor brevedad la medida de protección de custodia de la policía federal en la vivienda ubicada en dado una dirección, dado a que la testigo, Camila Núñez, tiene una niña menor de edad que podría correr peligro en la demora de la medida cautelar. Pone conocimiento al Ministerio Público Fiscal de lo peticionado por estar facultado por órganos de rol, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pedido entonces de custodia para Camila Núñez requerir que cumplan con el debido resguardo por la fuerza, por esa fuerza y o quien determine el Comando Unificado Conjunto a fines de asegurar la integridad psíquico-física de Camila Núñez. Te sumo a otro dato, en horas de la tarde están llegando psicólogos para darle contención a esta mujer y a su pequeña hija que estaba en el naranjal que nos dicen se despierta durante la noche que está, por supuesto, con algún tipo de ataque de ansiedad, la chiquita, así que es una situación lamentable, han estado durante 20 días sin ningún tipo de apoyo terapéutico, psicológico y se ha comprometido al Intendente a través de la Fundación Núñez y Justicia de traer algunos psicólogos para poder ayudarlos, para poder hacer transitar este momento tan difícil. Reiteramos entonces solicitud de custodia a la Justicia Federal para la mujer que acaba de declarar en el día de ayer contra o por lo menos aparentemente en principio contra la versión de la Udelina. Bueno, recordemos que Camila que te dio en su momento y le dio una nota importante a Cristian Balbo viene contradiciendo la versión de la Udelina y ayer te di una nota a vos, Pablo, la voy preparando porque ahora están pidiendo custodia para esta chica, ¿correcto? Ayer se la veía con el chiquito en el auto. Sí, 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 Facundo, porque la verdad lo que está viviendo esta gente, imagino también las personas que están detenidas y es que son inocentes y la están pasando muy mal. De hecho, fíjate que el matrimonio Mónica Millapi y Ramírez que tienen dos hijos, son dos, entiendo que fueron llevados y trasladados a qué provincia fueron. Con su abuela materna de Neuquén. Fueron a Neuquén. Imagínate, están los padres detenidos, en el caso de Camila, la madre yendo y viniendo, yendo a declarar, por supuesto, con el asedio de medios que estamos acá tratando de conocer la información, sorprendidos en medio por todo lo que se está contando, con desconfianza, porque todos se desconfían unos del otro. Camila me decía ayer, no puede ser que Loan haya salido por donde yo justo fui a buscarlo si no me lo hubiese cruzado. Entonces aparece esta idea de que pudo haber salido por otro lado en caso de constituírselo del accidente. Y a la vez, esta mujer dice, no puede ser que esto haya sido un accidente, porque no puedo creer como mi tía hubiese reaccionado de la manera que supuestamente reaccionó. y sobre todo contándolo tanto tiempo después con Victoria Caillaba y Pérez detenidos, porque si les tenía miedo podría haberlo hecho en ese momento. Claro. Marcelo, no sé qué opinas sobre esta secuencia y de contradicciones y de desconfianzas. Bueno, yo desde el primer momento pedí la declaración de todos los que estaban sentados en esa mesa, de entre ellos estaba esta señora Camila, también la Udelina, con lo cual hoy día que aparezcan a declarar con abogados, asesores, ya a mí me hace ruido, y no creo nada, no porque no le tenga respeto al periodismo de lo que se diga y quiero leerlo por mi propio sentido, escucharlos y a su vez poder interrogarlos, porque ahí hay un montón de baches en esas declaraciones como que arrancan y dan por sentado un montón de cosas que hay que interrogarlos, que hay que preguntarles, elementos que van a servir para ubicarse en la cancha, quién estaba, dónde, cómo, y de ahí analizar si tenía o no posibilidad de ver lo que dice ver, de escuchar lo que dice escuchar y eventualmente armar un relato más o menos razonable, por eso, a la falta de elementos yo, es imposible que estando con el secreto de sumario podamos hoy decir algo sobre eso, sí, no descarto ninguna de las hipótesis, porque si estuvieron en el lugar siguiendo los distintos relatos o por lo menos tratando de armar y ante un despiste en el regreso para alguien que recién iba ahí, hay alternativas hacia donde pudo haber ido. A ver, quiero hacerte un adelanto, Facundo, porque es muy probable que en los próximos días se produzca una ampliación de la declaración de Camila, porque desde el día de ayer, desde que llegó de la fiscalía y yo pude hablar con ella y con sus abogados, la mujer está escribiendo de puño y letra algunos de los episodios que se va acordando, porque pasaron 20 días, entre los nervios y la situación, empezó a escribir algunos detalles que todavía, incluso en el día de ayer, no le terminó de contar a la fiscalía. Esto es importante porque seguramente ustedes van a querer interrogar también. Sí, por supuesto, la queremos interrogar desde el día uno. A ella, a todos los que estuvieron sentados ahí, fuimos los primeros en pedir que citen a Pérez y a Caillava y que se investiguen los autos, por lo menos la camioneta que estaba ahí, también la moto del detenido Antonio. O sea, pedimos todas estas medidas de prueba que después surgieron, la hemos pedido nosotros en la primera presentación que tuvimos. Para nosotros no es nada nuevo estas distintas hipótesis, las venimos trabajando de hace rato. Lo que pasa es que uno tiene que tener las pruebas y en esa tarea en que estamos y trabajamos incansablemente con el doctor Monti en la parte que toca específicamente en el juzgado y yo en el terreno. Bueno, quiero volver un minutito, Pablo, y voy preparando de vuelta el video del día que es el video de la Guardia Médica. Ayer Pablo Ponzone entrevistaba a Camila que ahora le están pidiendo, le están solicitando custodia especial, la quieren resguardar. Ayer decía esto. Me duele a mi nena verla despertar de noche llorando, asustada, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Todas esas preguntas me las iba haciendo una y otra vez. Turina se ha convertido en una de las testigos directas también de lo que pasó en ese naranjal, en ese camino y por supuesto vos también. ¿Qué es lo que te ha dicho ella primero más allá de lo que le ha dicho a la justicia en Cámara de Jesús que fueron, hay que aclararlo, tan solo cinco minutos de diálogo que han tenido los chicos, pero contame vos como mamá qué es lo que escuchaste de parte de ella. De parte de ella muchas cosas me dice el tío bajó las naranjas del primero después cuando llegamos él nos las peló a todos y el señor Ramírez ella le dice papá de Maylen así ella le tiene registrado el papá de Maylen y dice que él seguía bajando las naranjas y en algún momento Loan se pierde de vista sí ella me dice que Loan tenía su naranjita pelada tomando ya él y después casa una además se lleva otra naranjita entera se lleva en la manito y dice que él se quería ir cerca del papá quería ver a su papá él ¿Pudo haber habido alguna maniobra de distracción porque yo hoy recorrí el lugar y es imposible que el nene se pierda ahí no hay forma de perderse una criatura no hay forma vos en todo momento estuviste con la Udelina sí así es la Udelina este fin de semana declara sorpresivamente que esto no es trata que esto no es un niño perdido que acá hubo un accidente de tránsito que escuchó una frenada ¿eso es posible? lo dudo mucho eso ¿vos estabas con ella? una duda muy grande que la tengo sí y todavía cuando yo arranco en la búsqueda ellos todavía no habían salido ellos desde el matrimonio perdón sí ¿en algún momento la Udelina se fue ¿sola? no sé decirte qué hizo ella en la parte de atrás digamos de mi espalda porque cuando ella me avisa que Loan ya se había perdido de lo demás chico yo me lo tenía que haber encontrado en primera persona a él y voy por el mismo camino al naranjal y me lo encuentro con lo demás chico no con el nene pero todo este momento estabas todo el tiempo con la Udelina sí pero ella dice que vio o que escuchó la frenada ¿es factible que se haya escuchado una frenada ella y vos no? no una frenada en la forma en que yo conozco el lugar en la he subido muchísimos vehículos en la forma de frenar en tierra es muy silencioso acá ¿crees que la Udelina miente? puede ser ¿y por qué mentiría la Udelina? no tengo idea por qué estaría haciendo eso ¿para proteger a alguien? puede ser puede ser que sí pero no no favorece a nadie la Udelina dijo que se sentía amenazada ¿ustedes sintieron algún clima de amenaza después de la la desaparición de Loan o incluso la detención de Pérez Sicailiaba? no vos tomaste esa última foto la pregunta que le hacía Rolando tiene que ver con lo que Pablo Ponzone quiero que reitere y vengo aquí a la mesa para la conclusión del doctor Lizardo y de Diego Álvarez nuestro perito Pablo repetime por favor lo que está pasando con Camila Camila en estos momentos ha solicitado custodia especial porque siente que no que no está a resguardo porque hay una pequeña que está pasándola mal que hace dibujos incluso yo pude ver algo unos dibujos donde está Loan en el naranjal fíjate vos cómo le queda todo esto a los chicos que no entienden muy bien qué es lo que está pasando que han tenido que declarar fueron 13 minutos puntualmente lo que declaró el camarajés en la hija de Camila tenemos esa información y ha dado detalles que indican que Lola que Lola tenía una naranja en la mano una pelada por su tío Antonio Benítez y que después el chico se va y ya lo pierden de vista importante también porque ella dice quienes íbamos habitualmente de esa casa éramos nosotros entonces si se lo llevaron a Lola y nadie sabía que venía Lola se podrían haber llevado a mi hija quizás mi hija era el objetivo y aparece también Mijapi y Ramírez que dice pero por qué nos insistieron tanto a nosotros no será que querían hacer algo con nuestros hijos y todos ahora empiezan a desconfiar de todos esto es un día tras día de una nueva desconfianza bueno quedate ahí Pablo nos acomodamos quería preguntarle al doctor Lizardo con tantos años de experiencia en el mundo de la investigación penal y del derecho penal ¿hay manera de salvar una investigación 20 días después que arrancó aparentemente mal? es muy difícil Facundo es muy difícil porque esto es como un arbolito cuando nace mal si no le pones el tutor nace torcido esta investigación nació torcida ya nació torcida o sea recordemos que Maciel que era el comisario del pueblo que tenía a cargo la investigación y que le pasaba los datos al primer fiscal originario de la justicia ordinaria está detenido entonces desde el vamos ya todo lo que todo lo que el tipo que tenía que investigar está siendo investigado tal cual entonces es muy difícil si ya la génesis de donde arranca esta investigación ya viene con pruebas plantadas con notas falseadas hoy surgió lo del hospital que también fue en esa oportunidad o sea cuando estaba a cargo de la investigación a cargo de Maciel entonces es muy difícil retrotraerse en el tiempo y poder recuperar todo ese tiempo desde el punto de vista criminalístico de una de una investigación como bien cuenta Mariano que arrancó bueno con problemas con irregularidades el principal investigador hoy está siendo investigado y preso ahora del punto de vista de las pruebas se complica aún más también Diego si complementando con lo que dice el doctor hay una frase muy famosa en la criminalística que es el tiempo que pasa es la verdad que huye entonces mientras más tiempo pase las evidencias se van perdiendo y es más hay muchas reacciones muchas pruebas que ya no se pueden repetir también entonces lo importante acá es ir con las diligencias a su debido tiempo también entonces mientras más va pasando el tiempo más difícil va a ser llegar a una esas pruebas iniciales hoy en día hay que sentir que están todas completamente contaminadas bueno tampoco hay que dudar tampoco de la policía porque eso es muy sencillo también o sea siempre cuando la evidencia va en contra de alguien lo primero que se hace es desconfiar de la policía eso tampoco habría que hacer pero sí tienen que estar los peritos de parte tienen que hacerse si se pueden hacer de vuelta estudios sería lo ideal también Mariano cuando una investigación empieza de esta manera también es carne de cañón las nulidades para los abogados defensores es que muchas veces por acción directa o por omisión vos podés llegar a tener un resultado muchas veces lo hacés con una intencionalidad porque sabés que a futuro va a crear nulidades y muchas veces haces por omisión por errores o por cosas que no se tuvieron no fueron previsibles y llegás a esas mismas nulidades pero el objetivo es otro entonces acá va a haber que determinar si efectivamente se hicieron adredes vos te ilusionaste con la llegada de la justicia federal te seguís ilusionando se supone que la justicia federal debiera darle un impulso distinto al de la provincial no tengo ningún tipo de duda o sea todos los casos de como mínimo de investigación de trata porque todavía no tenemos comprobado si es efectivamente el delito de acá es una averiguación de un delito de trata no tengo duda que tiene que investigar la justicia federal porque tiene los medios tiene el conocimiento tiene la práctica y en este caso la justicia federal de corriente está tratando de enderezar esto que decíamos que venía torcido de la justicia ordinaria y que no lo quería soltar porque lo mantuvo durante muchísimo tiempo cuando ya estaba el PROTEX trabajando y cuando ya estaba la fiscalía con el PROTEX trabajando entonces era muy difícil recordá que en un momento tuvimos dos causas en paralelo después de las detenciones recién ahí el juez de garantías o el juez de destrucción de Goya se declara incompetente Diego es un caso que no tiene escena escena del delito no hay todavía establecido o es la casa de la abuela el lugar que hoy se constituye como la escena de investigar porque es el último lugar en que se lo ve con vida o es el naranjal no lo cierto es que tenemos muchas escenas muchas hipótesis y no tenemos ningún elemento concreto que nos anulen o sea nos descanten de hipótesis o nos confirmen de hipótesis o sea lo siento lo que se sabe por lo menos públicamente ninguno de los elementos nos está ni confirmando ni descantando como decía también el doctor desde allá pero lo cierto es que todas las escenas hoy en día son importantes para la investigación por ejemplo ahora se hablaba del tema del auto de los elementos que fueron surgiendo en el auto hay que investigarlo y hay que ver si sirven esos elementos también Mariano te llama la atención que haya alguien que haya intentado la Udelina introducir la idea de que esta es una historia culposa y no dolosa es decir un accidente de tránsito y no la intención de matar a alguien o de cometer algún delito en perjuicio de alguien tengo un breve análisis de cómo venía la situación Camila y la Udelina tenían el mismo grupo de abogados la Udelina cambia introspectivamente de abogado y cambia introspectivamente la versión de los hechos haciendo una denuncia o una declaración testimonial en sede de la justicia provincial en sede de la justicia provincial el delito si fuera un homicidio culposo ¿en qué jurisdicción quedaría? quedaría en la provincial quedaría en la provincial es un delito ordinario quedaría en la provincial que de esa manera era la que de alguna manera tuvo la protección o no en los primeros momentos ahora en la hipótesis de un accidente de tránsito estamos hablando de un delito culposo ¿se le agrega algún otro delito más o habrá que ver y reconstruir si hubo también un abandono de persona o si el accidente terminó por matarlo a Loan o quedó hay mucho por analizar también sí lo que habría que poder determinar es primero poder encontrar ojalá lo encontremos con vida pero en este caso en particular poder encontrar el cuerpo de Loan para poder determinar qué pasó qué tipo de delito se cometió si fue un delito culposo si se quiere enmascarar con un delito culposo y a quién se quiere proteger con ese delito culposo no, digo vuelvo con lo que yo planteaba hay que también analizar las estrategias o las cuartadas o los giros que tiene la causa la que intenta que esta causa gire a un delito ordinario culposo pero de la justicia de competencia ordinaria ¿no? es la Udelina la Udelina la mujer de Benítez de Benítez Benítez es el único al que le encontraron algún elemento distintivo respecto a los otros sospechosos en la pericia de los genitales digo ¿por qué no se profundiza eso? Benítez es uno de los que más llamado tiene por lo menos después se tendrá que con Ramírez con Ramírez Benítez es el que en base al testimonio de todos inicia la idea del camino hacia el naranjal de sacarlos de sacarlos del almuerzo de sacar a los niños del almuerzo donde estaban la mayoría de los adultos ir solo algunos adultos hasta el naranjal más lejano porque recordemos que había dos naranjales uno cercano que uno de los familiares dice yo no voy a caminar casi 800 mil metros cuando tengo un naranjal acá al lado ¿para qué voy a ir hasta el otro naranjal? el otro naranjal era el que estaba cerca de la tapera del colegio digo si una hipótesis es la de la trata que habrá que investigarlo si la otra es la de un caso que pueda haber tenido algún desenlace parecido al del Ramoncito llamémoslo la pista religiosa en algún momento van a tener que darle mayor importancia a la idea venimos hablando mucho con Cata de la posibilidad de que haya habido algún delito interfamiliar es un delito sexual interfamiliar pero esto parece que nadie lo habla no, creo que dentro de las hipótesis es la menos planteada y quizás viendo la escenografía y el lugar donde se planteó todo quizás no deberíamos irnos tan lejos bueno, por eso cuando uno mira Mariano los mapas con los que trabajan los investigadores no salen de ahí no salen de cuatro puntos que es lo que Diego marcaba como las escenas naranjal 1 naranjal 2 la casa de la abuela el lugar donde estaba la tapera el lugar donde estacionaban los vehículos ¿por qué no se vuelve a trabajar ahí? ¿o será que ya todo todo lo que lo que había acá en estos cuatro o cinco puntos está contaminado o estuvo contaminado o se contaminó? bueno, ahí en la criminalística hay procedimientos que se comienzan con procedimientos que son no contaminantes justamente para que se pueda después hacer otros procedimientos o se pueda repetir los procedimientos también por ejemplo lo que se utiliza primero son luces en diferentes longitudes donde hay ángulos esto se hace porque dentro de todas las posibilidades que tenemos de análisis son las que menos van a contaminar los elementos y con eso ya podemos tener una sospecha de algún elemento como puede ser sangre por ejemplo y utilizar reactivos para eso Diego, me esperás un minutito sé que el doctor Lizardo tiene un compromiso obviamente le agradecemos que haya venido gracias Mariano por favor a ustedes siempre es un placer escucharte 13.25 en instantes volvemos sobre los vehículos que ya no es solamente uno ni dos ya se los vamos a explicar en minutos esta es la imagen del día apareció una nueva cámara que muestra la llegada de Victoria Caillava al hospital a la guardia del hospital de 9 de julio de un material nuevo que da cuenta de que todos los días esto hablábamos un poco recién con Diego Álvarez criminalista que está aquí con nosotros todos los días aparecen elementos nuevos sentimos que sabemos mucho pero al mismo tiempo sabemos poco de una causa que empieza a tener mucho volumen probatorio esta es la imagen ahí está Caillava supuestamente había llegado con mareos con vómitos no parece ser el caso por lo menos espera ahí conversando con otra persona se especula que quien manejaba era el marino allá está la camioneta blanca 0.17 ahí se toma la cabeza y ahí entra 0.17 y ahora voy a acotejar este dato este video con esto que están viendo ustedes acá la planilla de la enfermería la planilla de la guardia del turno noche del 13 de junio del 20 24 donde 23 09 aparece la paciente apellido y nombre Caillava Victoria sin registrar ni la edad ni la temperatura presunta con la que pudo haber entrado con algunos tachones por allí dando vueltas sobre todo en la persona que aparece posterior a Caillava si aparece el día 13 del 6 y aparece el horario 23.09 23.49 aparece otra persona de 6 años de edad con 39.6 de temperatura y también la medicación que se le ofrece pero no está ni el nombre del enfermero ni el detalle puntual ni la propia edad de Victoria Caillava ¿es esto un elemento? ¿es esto Diego un elemento a tener en cuenta? todo se analiza en una investigación tal cual todos estos elementos no dejan de ser igualmente iniciarios para lo que es la investigación para lo que son cada una de las hipótesis pero si suma y por lo menos nos da un poco de orientación sobre para dónde tenemos que virar la investigación acá tenemos podemos decir que tenemos tres hipótesis grandes tenemos la hipótesis de que haya sucedido el accidente como bien lo planteaba la Udelina tenemos la hipótesis de que se haya desaparecido porque se perdió y tenemos la hipótesis del secuestro bueno las tres tienen que seguir hasta que algún elemento descante esa hipótesis o la confirme y todavía eso es lo que nos está faltando vos tenés la sensación de que lo que sabemos o lo que vemos o lo que analizamos en los medios es un 20% de todo lo que hay yo creo que sí y es más hay muchas solicitudes que se están haciendo incluso en la justicia que para nosotros no tiene sentido pero para tal vez ellos sí por ejemplo esto de las toallas que ahora surgió el examen médico de Benítez o sea son todos elementos que nosotros decimos bueno en qué contexto cuál es la situación y tal vez ellos teniendo un panorama completo que obviamente está en secreto todo esto van a saber por qué se llevan a cabo hoy nos enteramos que se solicitaron búsquedas en distintas webs que aparecen investigadas por estar vinculadas a presuntas redes de pedofilia bueno eso aportaría claro a la hipótesis ahora cuántas hipótesis tenemos armemos un poco saquemos flecha de la cantidad de líneas de investigación que hay está la pista religiosa la pista religiosa lo charlábamos recién tal cual tenemos el accidente la de la urelina básicamente que se acompaña con algunos elementos que pareciera que podía llegar a ver ninguno confirmado pericias a los vehículos que ahora desarrollo las pericias a los vehículos y después tenemos la posibilidad de que sí haya desaparecido que ya se haya perdido por el tema de los testimonios de los menores y también tenemos el secuestro que sería bueno la trata la pista de la trata sería ¿ves que alguna se va diluyendo? yo creo que es prematuro es muy prematuro desde ya yo creo que hay muchos elementos indicarios que hay que profundizar por ejemplo los del accidente desde mi especialidad como escuché más elementos de esa hipótesis yo iría más por ese lado pero simplemente porque escuché más hay que ver qué es lo que tiene la justicia o sea que a vos lo del accidente es algo que le prestás atención más que nada porque se pudo confirmar posibles manchas semáticas se pudo confirmar que hay un golpe en el vehículo que no sabemos si es anterior si es posterior eso no lo sabemos que hay pelos o sea claramente hay un interés en continuar esa investigación y obviamente hay que profundizar lo suficiente para tener la certeza claro quiero poner en pantalla algunas placas que hay respecto al tema de los vehículos porque en la hipótesis de un presunto accidente que es cierto que gira por completo gira por completo hacia la idea de de que pudo haber habido un hecho culposo eso a mí me llama la atención si eso igual lo va a definir el juez o sea acá lo que tenemos que hacer primero es reconstruir qué pasó y lamentablemente la evidencia más grande que nos va a apuntar en esa hipótesis es el cuerpo del menor porque es lo que nos va a conectar con todo o sea de alguna manera nosotros en criminalística tenemos un principio que es el principio de intercambio de Locard que lo que dice es básicamente todo contacto deja huella en el sentido de que cuando dos objetos que no necesariamente tienen que ser objetos sino personas contextos entran en contacto interfieren en elementos de cada una entonces acá si hubo un choque necesitamos elementos de LOAN en el auto al igual que necesitamos elementos del auto en LOAN claro dame los puntos en la camioneta yo insisto no es ya un solo vehículo sino ya hay como cuatro vehículos bueno hoy a la mañana estaban pelitando los vehículos no recuerdo de qué personas en concreto pero estaban llevando a cabo también la búsqueda de indicios en los vehículos también de recordemos que ayer explicamos que de luminol positivo no quiere decir que se hayan hallado muestras de sangre de LOAN no y de hecho tampoco de sangre o sea lo que nos dice todo lo que son las reacciones orientativas como es el luminol que concretamente acá se utilizó Bluestar es que o sea sirven solamente cuando son de descante cuando son negativas porque si no encontramos si no hay significa que no es sangre estamos seguros de que no es sangre porque la sangre tiende a reaccionar ante esa reacción que es sumamente sensible que es la idea ahora bien dios positivo tenemos que hacer ahora manchas de santeza tenemos que hacer pruebas de si es sangre de si es humana de si cuál es el grupo y factor y si nos da la posibilidad esto que le decía al principio si nos da la posibilidad y tenemos los elementos suficientes a ver pero Diego estamos muy lejos digo esto es importante por el tratamiento también que los medios le damos a un caso de estas características estamos muy lejos de poder unir digo estas dos frases la idea de dio positivo luminol a hay sangre de loba en la camioneta estamos lejos tal cual muy lejos entre un punto y el otro si porque si bien es improbable que sea por otros materiales que haya dado positivo lo siento esto es como la prueba de GCR digamos la de la de la de la de la de la de que tenga plomo ovario antimonio en las manos separado no quiere decir que haya disparado sino que pudo haber pasado por una construcción o sea pueden ser elementos que se hayan hayan estado en el cuerpo por otras razones ahora lo que me da la certeza es el plomo ovario antimonio fusionado acá es lo mismo acá tenemos necesitamos saber la certeza de que es sangre y después ver si podemos llegar a la conclusión de que es sangre de loba me explas un minutito Diego urgente Pablo Ponzone camino a un lugar pero algo te desvío Pablo ¿qué pasó? a ver ahí nos acomodamos ahí por lo que vemos es el dron de la policía Pablo vos me llegas a escuchar bueno mira esta imagen nuevos rastrillajes va a despegar ese dron que es el que aportaron los policías cuando toma obviamente competencia la justicia federal Pablo iba camino a otra nota pero preparan este dron se encuentra con este operativo bueno claramente todavía tienen la idea de que puede llegar a aparecer el cuerpo o sea si siguen con esta búsqueda claramente nos está indicando eso están queriendo visualizar la posibilidad de encontrar el cuerpo exacto porque entiendo que este dron te permite no solamente sobrevolar la zona sino registrarla tal cual tal cual acá y hay un punto importante también ajustado ahí está a ver Pablo sí sí qué tal Facundo bueno teníamos un problema ahí con la conexión en estos momentos nosotros estábamos camino al campo de Catalina donde se va a hacer una nueva reconstrucción en unos minutos prácticamente una hora y están lanzando están a punto de hacer despegar este dron de la provincia de Buenos Aires que está utilizando la policía federal para un nuevo mapeo de la zona por pedido de la justicia federal atención hay un operativo importante en esta zona con el hay un sargento subcomisario todo relacionado con esta con esta tecnología que están trabajando me dicen mira por ahora no te podemos comentar mucho esto es policía de la provincia de Buenos Aires hay un secreto de sumario no no es policía federal atención es policía federal pero con un elemento de la tecnología de la provincia de Buenos Aires este es un dron que se utiliza habitualmente hay varios de estos aparatos son utilizados para para trabajos en general sobre zonas de campo zonas rurales para analizar cuestiones de aviato por supuesto pérdidas busca de rastros y ahí están por hacerlo arrancar de hecho nos tuvimos que desplazar un poquito por fuera más a la zona del camino porque los cuerpos incluso generan una interferencia para el correcto procesamiento incluso de estas imágenes el dron va a salir seguramente va a cubrir toda esta zona de campos alrededor de la casa de Catalina y va a enviar imágenes que van siendo analizadas en ese trailer que tienen ahí esta patrulla de la policía federal allí es el centro de operaciones fíjense ustedes este radar que está aquí adelante nos han pedido que vayamos detrás del radar porque se genera algún tipo de interferencia también hay una camioneta de defensa civil allí y un grupo en un trío de agentes de la federal que están trabajando para lanzar ya en forma inminente este dron al aire en la zona de campos de Catalina cercanos a los de Catalina bien bueno hay algún movimiento ahí es lo que Diego plantea evidentemente si quieren hacer un rastrillaje un mapeo aéreo algo están queriendo certificar tarde 20 días tarde espérame Pablo un minutito mostrámelo apenas a Cristian Balbo que va camino Cristian solamente contame hacia dónde vas si Facundo a ver hay más información de la que se está brindando además de las medidas periciales del fiscal Mariano de Guzmán si prestémosle mucha atención al trabajo de los perros K9 vamos a dirigirnos para sumarnos a la cobertura ahí con Pablo Ponzone atención con los perros K9 San Roque te lo dije ayer lo adelanté y también en la zona donde está ahora Ponzone ahí en las inmediaciones de la casa bueno esperame un minutito que cumplo estar entre comillas cumplo con una pausa brevísima y ya vuelvo en vivo con Cristian Balbo pone la mirada directamente en lo que está pasando con los perros que están rastreando detalles ya venimos los finales urgentes con Cristian Balbo camino a una nota pero nos va a contar detalles de que habría novedades Cris con el tema perros si exactamente llegaron perros de la división K9 de la policía federal no hace falta que los presentemos estuvieron en primera instancia pero ahora hay mucha más información aportada a la investigación a partir de las declaraciones de los familiares de Loan también de Camila en la jornada de ayer y por eso llegaron y son muy importantes te diría que son más importantes que inclusive todo el despliegue de drones que han efectuado a lo largo de estos días los perros recordemos que fueron los que determinaron que Loan estuvo en la camioneta Ford Ranger blanca y también el Ford K rojo que están en estos momentos peritando ahí en la comisaría de 9 de julio junto con el Ford de Daniel Ramírez y la moto de Benítez pericias fundamentales como también las pericias que están haciendo lo decía más temprano con Pablo Ponzone en ese trozo de toallita de un centímetro por un centímetro y medio que tiene rastros de sangre humana está confirmado que es sangre humana todo eso ya está en camino a lo que es el laboratorio de la Policía Federal Argentina ¿Es una toalla o son unos papeles tisú o es todo? ¿Qué es lo que hay? No, no, no es el resto o sea es un trozo un trozo de una toalla blanca grisácea de un centímetro por un centímetro y medio muy pequeño muy pequeño con mancha de sangre humana esto está confirmado que sangre humana está en las medidas probatorias que solicitó el fiscal son 24 sobres papel madera con toda evidencia que no había sido peritada y que en estos momentos está en viaje a Buenos Aires justamente para chequearlo con el ADN de los padres de José y de María esto va a ser muy importante también determinar la ubicación en donde encontraron ese pequeño trozo de toallita pero además de eso ya se enviaron también los cabellos de 16,5 centímetros que fueron encontrados en la camioneta y en estos momentos es la Gendarmería Nacional la que está trabajando en el interior del Forca Rojo que también es un vehículo clave que es con el que Callave y Pérez al otro día se retiraron con la connivencia del comisario Maciel que les permitió salir de la localidad para dirigirse al Chaco a un supuesto turno médico y está la imagen del Forca Rojo saliendo y cruzando el peaje Riachuelo en esta misma ruta donde estamos nosotros ahora pero insisto atención con el tema de los perros Pablo Ponzone con el dron de la provincia de Buenos Aires sobrevolando corrientes ¿qué está pasando? a ver tal cual están allá los últimos preparativos va a ser un descenso primero un ascenso un descenso y ya luego empieza a circular esta tecnología que es que está siendo trabajada por policías de la provincia de Buenos Aires en uno de los trailers la policía federal participando también de esta operación un operativo que entendemos por la información que tenemos va a mapear de alguna manera toda la zona cuando hablo de toda la zona hablo de los campos aledaños a la casa de Catalina la zona del Naranjal te hablo también del campo se llama el campo de Chamorro y el campo de Paniagua que curiosamente Paniagua es un era como una especie de de bisabuelo de Benítez situación que que permite a Benítez conocer y mucho esta zona recordemos Benítez es el primero que va hacia la zona del Naranjal lo que entendemos van a hacer es un nuevo recorrido por pedido de la justicia federal con esta tecnología para por lo menos buscar la búsqueda de algún tipo de rastro hasta ahora que no no se haya tenido información van a volver a mapear toda la zona también por supuesto esa zona que sirvió para plantar las pruebas que se plantaron en este caso que están curiosamente muy alejados prácticamente en la otra punta de la zona del Naranjal todo indica que han querido plantando estas pruebas llevar la investigación hacia otro punto y no al punto de importancia por ejemplo el que estuvimos ayer recorriendo junto a Fernando Burlando y todo su equipo en donde existe la posibilidad a partir de ese lugar de salir hacia la ruta 12 ahí va ahí va nuevamente están haciendo los diferentes movimientos de prueba pero ya a partir de este momento despega y ya va a empezar a tomar imágenes el dron de la provincia de Buenos Aires que han traído para la investigación del caso de Loan Facundo bueno interesante ver como se suman elementos Diego a la investigación de esta manera se lo busca pienso Diego en lo que me decías recién evidentemente hay todavía algún tipo de presunción de que esta herramienta puede aportar algún detalle si y no solo eso sino que lo que se mencionó que era el tema de la sangre el tema del pelo el tema de los perros son justo elementos que o tuvieron éxito en el pasado por ejemplo el tema de la orientación de los autos fue los perros y no está de más decir que justo en corrientes está una eminencia que es Mario Rosillo que es un experto en neurología forense justo en corrientes a nivel internacional entonces ya tuvo éxito de alguna manera que vos confiás siempre hay una discusión en esto cuando entran a trabajar los perros K9 y ahora voy con Cristian para que me termine de contar eso o profundizar eso es un tema indiciario sí totalmente eso sí nadie puede tomar lo que marca un perro como acá estuvo el chico no pero lo que lo que brindó fue útil porque del auto se pudo recoger pelos y posiblemente sangre y el tema del choque entonces acá nos sirvió para conducir a una posible a posibles pistas a posibles indicios que sí nos brinden certeza en el caso claro y vuelvo con Cristian un minutito voy a empezar a despedirme con Cristian y seguramente los chicos retoman porque hay mucho es una tarde con mucha mucha información Cris repetime lo de los perros por favor a ver si vuelvo en un minutito con Cristian Pablo seguí contándome a ver que se ve ahora Facundo en estos momentos vemos el dron ya a lo lejos el recorrido acaba de despegar dentro del trailer se están tomando y recibiendo las imágenes hemos intentado acercarnos y registrar pero bueno hay una serie de conos aquí que nos nos separan del resto nos piden cautela respecto a esto nos dicen que posiblemente más tarde tengamos algún tipo de declaración a ver qué es lo que pueden llegar a tomar la verdad que parece extraño 20 días después que pueda encontrarse algo que no se haya visto Facundo Pablo es un territorio es un territorio muy amplio si hay alguna presunción de que el chico se puede haber perdido bueno todavía esta herramienta lo que ven es sobrevolar es el dron que realiza un mapeo aéreo todavía esta herramienta parece lógica en la hipótesis de un chico perdido sí que evidentemente pudo haber sido atacado tengo dudas sí tengo dudas Facundo mirá nosotros ayer porque cuando uno yo estuve allí todo desde el principio en Buenos Aires mientras hacíamos toda esta cobertura y por supuesto que parecía que podía perderse un chico aquí pero cuando uno camina el lugar te das cuenta que si se perdió se pudo haber confundido de camino pero es imposible que nunca lo encuentre claro por eso es tan fuerte la hipótesis del rapto y la verdad es que la hipótesis o por lo menos lo que dice la Udelina tiene algún grado de verosimilitud y podría ser podría ser pero acá estas son las dos pistas más fuertes en este momento el posible accidente y la la desaparición producto de un rapto ¿no? de un secuestro entiendo yo que este dron también por supuesto va a poder tomar y determinar las huellas desde arriba que puedan salir hacia la zona de la ruta 12 claro ruta central en caso de poder haber extraído al chico hacia allí bueno me quedo con esta imagen lo saluda Diego Álvarez criminalista director de ADN criminalística Diego muchas gracias por haber venido no me muevo de esta imagen de la cobertura que está haciendo A24 con Pablo Ponzone con Cristian Balbo antiguamente con Ale Puebla a quien le mandamos un saludo enorme y ya está Nahuel seguimos en la continuidad con esta imagen Nahuel por el pase estamos ahí en el campo no hubo rastrillajes y por lo que veo están utilizando los drones de la provincia de Buenos Aires ¿correcto? ¿me escuchás Cristian? correcto Nahuel no sé si Pablo soy Nahuel estamos aquí en la zona muy cercana a la casa de Catalina y estamos viendo el recorrido del drone que es un recorrido prácticamente en círculos tomando las imágenes que son analizadas Nahuel Diego aquí en el trailer de la policía está trabajando mancomunadamente la policía de la provincia de Buenos Aires con esta tecnología con sus operadores con sus analistas y también la policía federal este es el grupo de gente que está en este lugar estamos prácticamente a dos kilómetros tres kilómetros de la casa de Catalina claro pero todo el perímetro que va a recorrer este drone es el de los campos que están lindantes el campo de Chamorro el campo de Pañagua parte de ese recorrido logramos hacer ayer justamente en horario del programa de ustedes con muy poca capacidad de señal porque campo adentro cuando vos te metes campo adentro con camionetas caminando podes hacerlo porque tardas un montón cuando te metes perdes la señal entonces es muy difícil poder transmitir hay que regresar volver a transmitir bueno son algunas de las cosas algunos impedimentos que tenemos pero que finalmente podemos siempre lograr y tener las imágenes Pablo que es lo que se está recorriendo todo un mapeo Diego la vuelta todo el mapeo por el aire un mapeo también que nosotros hicimos por tierra en el día de ayer en donde se observan algunos puntos realmente llamativos porque vos imaginate aparece en una escuela cercana a la casa de Catalina y esto ya fue levantado por la provincia de Corrientes por la policía de la provincia de Corrientes en un primer momento una toalla con sangre que está siendo analizada ahora hoy supimos de esa pericia que se envió a hacer estado por la provincia de Corrientes por la policía de la provincia de Corrientes en un primer momento una toalla con sangre que está siendo analizada ahora hoy supimos de esa pericia que se envió a hacer también aparecen en el campo de enfrente del colegio dos papeles tisú como los palineros también con algunas manchas que se presume que podrían ser hemáticas hay un análisis de unas botellas bueno toda una serie de elementos que vamos a ir contando y trabajando durante el transcurso de la tarde te doy un dato más y ya les hago el cambio y el fuera ayer durante ese recorrido que hicimos nosotros también encontramos gazas con sangre a ver significa que son de Loan no la verdad es que no lo podemos decir no lo sabemos significa si que tienen un tiempo por las manchas y el color de la mancha que tenían esas gazas de un tiempo que posiblemente tenga que ver con el rastrillaje con alguna persona que se haya lesionado y que rápidamente podría haberse digamos pasado algún tipo de desinfectante o algo en una de sus manos es una zona donde hay muchos árboles que tienen muchas espinas entonces bueno llamativo también porque encontrar eso en un camino que supuestamente ya había sido rastrillado y me llamó la atención Pablito nos das un segundo hacemos la presentación del programa y seguimos con vos por supuesto dale ¡Ale!